¿Qué pasa, Ámbar? Es con mate por aquí. Bueno, ¿y esta sorpresa? Me podría quedar unos días en tu casa. Sí, claro. ¿Qué pasa? Me peleé horrible con Sara. No me digas. Bueno, pues quédate todo el tiempo que quieras. Gracias. ¿Vale? Acomódate y... ¿Puedo pasar al baño primero? Sí, sí, corre, corre. Tengo que hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vale, sí. Dame diez minutos. Sara, Sara. Es inserido que Ámbar se va a quedar a vivir aquí. ¿Qué quieres que haga? Que la venga a la calle. No, 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 no. Ya no se merece esto. Sara, yo te prometo que dentro de nada ya no vamos a tener que escondernos. No sé lo que más quiero. No sé lo que más quiero. No sé lo que quiero hacer. Holandaron. La primera vez. Esperamos cuando voy a лесar a quite de poco peo. Gracias.